Continuamos con las noticias. En el programa Quiero a mi Ciudad, liderado por el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Distrito de Policía Tuluá, se realizó la Brigada de Recuperación y Embellecimiento de los Monumentos y Lugares Emblemáticos de la Villa de Céspedes. Un trabajo de la mano de las autoridades, gremios, instituciones y comunidad en general, intervino en el Parque Infantil del Barrio La Graciela, junto a la orilla del río Tuluá. Es una jornada de recuperación y embellecimiento a los parques, de acuerdo a la Ley 1801 del 2016, donde los infractores voluntariamente se presentan para realizar jornadas pedagógicas. En este caso, se está interviniendo el Parque Infantil del Barrio La Graciela. De igual manera, hacemos la invitación a todas las personas para que tengan conciencia, cultura y cuidar los parques, que es un sitio de esparcimiento familiar. Durante la jornada se adecuaron los juegos infantiles, zonas verdes, mejorando la imagen del lugar, teniendo en cuenta que es un espacio vital para el desarrollo de los niños. Los ciudadanos también fueron sensibilizados con algunas recomendaciones y de esta manera contribuir al civismo y obtener así mayor sentido de pertenencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!